Música 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 Tampoco de la vida Tampoco de la vida Espera, esperate, vas a flotar Vas a flotar, vas a flotar, vas a flotar, ibé Qué va, ¿cómo tal? ¿Qué? Es que es el, este, el micrófono en el culo El pendejo Es que es el micrófono Tampoco de la vida Valle, tampoco de la vida Tampoco de la vida larva yle ¡Gracias!